¡Suscríbete al canal! ¡Ja, ja, ja! Ok. Bueno, Rosa, me estuvieron diciendo, ¿no? Al Capón, que ponle piedra del Nether y... Sí, piedra del Nether. Con fuego. Yo no, no quiero piedra del Nether, señores. Bueno, ok. Vamos a continuar. Bien, la idea, la idea que tenía ahorita, este, para continuar acá en el Super Mundo Hardcore, es seguir aplanando, mis bichas, como que ya tenemos un chorro de cosas. Este, voy a seguir aplanando. Aquí son todas las cosas que dejé. El vidrio, la arena, la piedra, para construir. Este, de hecho, voy a construir callecitas, señores, callecitas, porque tenemos que empezar a poner granjitas y la chinga. ¡Chinga! Entonces, ¿saben también qué voy a hacer? Para evitar que empiecen a aparecer un chinga, güeyes, en la noche, voy a empezar a dejar velas por todos lados. ¡Ábrete, Césamo! ¿Quién es Césamo? No sé, pero se abre el güey. Ah, vamos a empezar a poner velas. ¿No tengo, no tengo, no tengo cobblestone, señoritas? ¿No han visto cobblestone? ¿No han visto cobblestone? ¿No han visto diamante sin aní? ¿Cuánta mamada, eh? Ok, este, digo cobblestone, no tengo coal, coal carbón. ¿No tengo carbón? No, es que no tengo carbón. ¡Ay! Huevo con estas, ok. Y, no sé, ese pinche cura. ¡Váyase señor cura! Y aparte ese güey, dice que le caigo bien. ¡Chinga su madre cura! ¡Ay! ¡Vanme molestando aquí al alcapón, por favor! Ese güey siempre, siempre quieren andar de metiche, señores, los ninches curas. No, esta vez no. ¡Ni madre! ¡Me la pelan! Ok, bueno, después de misteria con el cura, vas a continuar con esto. Entonces, quiero poner velitas en todos lados, para que no me salgan los güeyes, lógicamente. Con esas basta. En lo que trabajo, porque si no van a empezar a spawnear güeyes por todos los fucking lados. Y lo que menos queremos, es atraer la atención de seres especialmente grandes. Como lo son los estúpidos mutantes. Me dicen que usé un golem de nieve mutante. No sé cómo se craftea eso. Pero si me dejan de craftear en este capítulo, se los agradecería un chingo. Ok. Pero si que crafteé un super golem mutante, vamos a poner así alrededor. Ya con esto espero y no aparezcan güeyes cercanos. No te canses, sacapón, sigue corriendo. Y no descansas, porque eres negro y los negros no descansan. Ok. Muy bien, ahora sí, vamos a aplanar. Quiero aplanar un pedacito para formar una calle, formar cosas. Vamos a aplanar este pex. Vamos a hacerlo desde aquí. Esta va a ser una explanadita. Y aquí va a haber callecita y la chingada. Voy a bajar y voy a llegar a mi granjita. Vamos a echar la comelona. Súper comelona. Ok, vamos a hacer aquí. El portal es mi guía. Y la otra calle es donde termino. Aprovechando toda la tierra que hemos sacado. Hay que hacer esto, tíos. Hay que llenarlo para hacer un lugar habitable. Acuérdense que no nomás soy yo, sino tengo muchas perras que mantener. Y bastantes cosas. Entonces vamos a hacer una especie de una muracha. Una muracha, pero algo más acá, más oído. No nomás las simples cosillas de siempre, de todas las series. Sino tener vacas bien puestas. Tener pollos. Me gustaría hacer una granja de pollos. Nunca he hecho una granja de pollos que sea automaticona. Me gustaría hacerla. Entonces bueno, si ustedes me dan ideas de algunas granjas de pollos. He visto una que hizo Tonacho. Que es con los hoppers. Y me quedé así de guau. Entonces está buena la idea. Y vaya que varias, varias cosas en los hoppers que yo no sabía que las planeé investigar. Es parte de esta serie lo que quiero investigar. Me he visto la vela por mientras aquí. Que no levantamos. Pero sí, empezar a utilizar las cosas chingonas de la nueva actualización. Digo, me estoy equivocando un poco al poner la tierra, pero no importa. Perfecto. También quiero construir un... Pues quiero empezar a ordenar los pinches baúles. Porque si voy a empezar a juntar recursos y la madre para construir. Se me va a empezar a hacer esto un desmadre. Y los tengo granjas de cada cosa. Pues bueno, hay que empezar a adornar todo esto. ¿Y dónde va a ir lo que vamos a sacar de las granjitas? Va a haber una de trigo. Va a haber una de caña de azúcar. Va a haber una de sandías. Bueno, melones. Melones minecraftianos. Que es una puta sandía. Pero no. Aquí son melones. Y pregúntenle a los chinos la diferencia entre los melones y una sandía. Y esos güeyes van a decir, ¿sabes qué? Yo prefiero una pinche melón. Y si les entregas una sandía te van a decir, ¿qué es esto? Y te van a matar y te van a quemar a vivo. Para los que no saben por qué digo esto. Es que ya los pinches melones son carísimos. Pero carísimos. No sé por qué dibujan a todas sus monas de los dibujos animados con unos melonsotes. Pues son muy caros de amar. O sea, es cierto. Allá los melones es su madre. ¿Quién sabe por qué son tan caros? Pero hay melones, para que se hagan una idea. Que llegan a costar hasta 100 dólares. ¿Quién más? Subastan los melones, los güeyes. A ver quién paga más por un pinche melón. ¿Ustedes creen capaz semejante aberración? Pues sí, señores. Sí la hay y sí la existe. Y son los pinches tacas como siempre. Son una de las cosas extrañas. Esta gente extraña. ¿Cómo nos verán a nosotros, eh? Todos esos güeyes dicen, ay, esos güeyes todos iguales. Y nosotros vemos unos morenos, cafés negros, güeros. ¿Cómo se verán, no? Porque no es lo mismo cómo te ves tú a cómo te ven los demás, ¿no? Entonces, pues imagínense cómo nos verán. No sé si hay alguien por aquí que se ataca, que nos diga cómo nos ven. Porque la verdad... Digo, no, esto no es racismo ni nada, eh. No me van a pensar mal. Pero a mí se me hace difícil distinguirlos. Distinguir quién es quién. O sea, en un cuarto con 100 chinos no puedo distinguir cuál es Bruce Lee, por ejemplo. O con 100 japoneses, porque son cuerdas distintas, ¿eh? Pero no sé, como que el no estar acostumbrado hace que se nos dificulte eso. Pero bueno, esa es mi opinión. Ok, dejemos a los chinos en paz y a los japoneses con lo de los melones. Y vean dónde chingados terminé. Ok, ya estamos terminando de aplanar esta situación. Aquí como quiera va a haber una callecita. Que va a dar a la escalera. Y también pues tengo que empezar a limitar dónde va a ser mi granja y granja de qué voy a poner primero. Este pinche portal, la verdad, no sé por qué lo hice ahí, pero me estorba. Me está estorbando bastante ese portal, entonces lo voy a tener que quitar. Me estorba para mis planes futuros. Entonces vamos a hacer un pico extendido. ¡Ey, what's up, viejas! Echenme esto. Quiero hacer un pico extendido, así que no me molesten hacer el super pico. Y luego es aquí, 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 aquí. Muy bien, échame el pico. Y de ahí lo vamos a... No tengo nada para encartar No he hecho nada de experiencia Bueno, ni modo A ver si ahorita puedo hacer experiencia de algo A ver, echáramos el portal El portal lo vamos a quitar de aquí Lo vamos a poner en otro lugar Donde moleste menos Bueno, como quiera Con este pico no tarda tanto en romperlo Que como normalmente lo hace Entonces tenemos esperanzas Que esta madre pique más rápido Super portal Para moverlo Quiero tener esto bien Bien HD Y tengo una idea para replicar Y yo creo que es válido lo que voy a hacer Pero bueno, voy a usar un mod Más que aquí no lo tengo todavía Pero después lo meto Lo meto para el siguiente capítulo Pero es un mod que todavía no les enseñaré El spoilerazo, el review Pero va a estar chido Pero con eso voy a poder replicar Esta plataforma de tierra Y pasarla para acá, para acá, para acá Así como el wordedit más o menos Pero copiando y pegando Es lo que voy a hacer Para poder hacer como que Mi ciudad acá viene HD Y sin problemas de nada Ok, vamos a poner Velas, velas aquí Vamos a poner una velita por acá Otra velita por acá Entonces yo no quiero que me aparezca el pinche super creeper O el otra madre mutante El zombie No Se me acaba la existencia De hecho creo que está en Pacífico Ah, no está en Hardcore Esta madre no puede estar en Pacífico Al Capón Ok, excelente Vamos a tumbar lo que resta de esto Benditos sean los picos estos Es una máquina raza Una máquina Ok, perfecto Entonces bueno Ya teniendo esto Vamos a poner este pecho acá Vamos a hacer una calle Para hacer la calle Voy a hacer ¿Cómo se hace esa madre? Voy a hacer Planks Planks, 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 planks Planks, 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 planks Planks, 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 planks Planks Vamos a hacer Chingos y chingos de planks Ok Miren Vamos a poner esta piedra Casi dos tripas Nice Perfecto Otras 10 Perfecto Mira ahí tengo un chingo de piedra de esta Nuestra piedra base tíos Muy bien Ahí tengo con esas Vamos a terminar con esto Ahí está Vamos a hacer nuestra callecita Para ir formando Más o menos los edificios O plantaciones O lo que chingado Vamos a hacer aquí ¿A poco no queda bien? ¿Y saben que voy a hacer de una vez? Voy a aprovechar Y a ver ¿Cómo se hacen las pinches lámparas normales del resto? Hay que empezar a usar cosas que nunca he usado Para mis series Ok son cuantos restos Ni glowstone Ah cabrón no se hacía diferente esto Tengo que ir por glowstone Ups Y ya desapareció el portal Bueno Vamos entonces Vamos por glowstone Vamos a hacer un portal Temporal ¿Qué hay allá? Oh es pinche wey con Con armadura acá HD ¿Dónde haremos el portal? ¿Saben que el portal wey? Se lo voy a esconder a unos weyes allá Nomás déjenme agarro mi encendedor Vamos a agarrar el encendedor Tío Vamos a construir el portal Y vamos a ir por glowstone Que quiero tener lamparitas Así que la pinche calle está el meropedo Que no me molesten El encendedor está aquí Vamos a ordenar esto No, no está ahí Bueno Vamos a ir dejando esto Vamos a dejar la arena La madera Ok El encendedor está aquí Aquí hay diamantes Pero no No está el encendedor Tampoco Pero mírate donde es Edward Eh Ay wey No, si aquí está el encendedor Para las pociones y ese pedo Aguas con el lampón Y vamos Vamos a dormir ¿Eran monstros nervy? ¿Cómo? ¿Y qué tiene que haya monstros cercanos? Vamos ¿Quién está? Oh, ya te vi Era pinche griever Y se queda ahí como que Eh, ¿qué? ¿Qué? ¿Yu qué? ¿Algún problema? Ya se fue Ya se fue Ahí está Hay que aprovechar cuando se vayan Para acostarse Porque si no vienen Nos van a romper nuestra maicena Uff Muy bien Vamos a Agarrar el portal El portal vamos a estar acá arriba Vamos a ir subiendo No me interesa que esté Abajo el pinche portal Donde estoy yo Oh, miren aquí Hay unas plantaciones O no había visto Aquí hay comidito el pex Bueno, muy bien Vamos a poner Obsidiana Entonces es Tac, tac No lo voy a poner acá Vamos a quitar este No escuché el pinche pico Todo lo que da agua es con el super pico Una, dos, tres Y luego acá Es igual Una, dos, tres Y luego acá Una, dos Y queda quedó Y aquí lo prendemos Y bueno, esperemos aparecer cerca de un lugar Donde haya glowstone Lo que voy a hacer por mientras es Dejar las cosas que traigo No las quiero perder No me voy a llevar un pico X Voy a llevar mi armadura, es así Pero no me quiero llevar un pico, un pico cualquiera Miren este, no de iron Ok, dejamos esto, esto Bueno, el de diamante Mi espada Dejo el pico chingón Las velas no las necesito allá Me llevo que comer esto Esto, dejo el super arco Dejo el silbato ¿Qué hay con eso? Pincheacha Con esto me puedo ir sin ningún problema Ah, me estoy comiendo pura pinche pato Y viendo la base de papa asada Así me voy a poner Me voy a poner todo marrano Puta, espérate, el encendedor Si no me vas a poder prender Es al capón Y deja las cubetas ¿Qué puedo dejar las? Dejo el encendedor Y agarro el encendedor Y las cubetas Vamos por Glowstone Es que necesita un cubo de Glowstone Va a necesitar bastantita a Glowstone Entonces ahorita Ahorita le conseguimos Glowstone Al señor de Japón Como chingas que no sé ¿Qué quiere Glowstone? Glowstone lo conseguimos Ahora Al super nether lagueado Mira, super enderman Uff, ok Aquí andamos Hola señor pollo ¿Cómo está usted? Hola señor oveja Muy bien Ahí está Ahí hay Glowstone luego luego Lógicamente Para llegar allá Tenemos que hacer cosillas No pasa nada Vamos a agarrar piedra El nether Esta también la vamos a quemar Y hacer varias Varias chingaderas con ella No pasa nada Que ya el nether brick Se puede craftear Afortunadamente Otras cosas No da esta versión Entonces lo vamos a utilizar Oh miren De hecho me corre mejor El minecraft En el nether Que afuera No sé por qué Me he estado fallando Con los mods Pero con los mods Si me apendeja El minecraft Bien cabrón Pero mira Aquí en el nether Se ve bien el chiri A ver Necesito Glowstone Esta marca del portal Si esta marca del portal Nos vamos a agarrar Esa de allá Vamos a ir agarrando Lo más fácil Probía razones Pero aquí en el nether Luego Se complican las cosas En cosa de nada Con los pinches ghasts Porque luego los ghasts Alborotan Estos hijos de la riata Y nos lleva el choripán Tío Aquí Oh shit Se veía cerca Pero no No estaba tan cerca Como yo pensé Vamos a usar esto Espérense cerditos Molesten Aquí estoy llegando Y ya estoy Vamos a subir Para empezar a que quede bien chulo También la Glowstone Nos puede ayudar Para hacer postes Y ya saben Varias pendejas Otra madre Pssss Fuck 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 No Ah Qué ganas de chingar De este güey De veras Miércoles Ok Basta Y es que el problema Es que luego Este güey La salborota Me había traído En mi arco ¿Sabes? Vamos a conseguir Glowstone Vamos a conseguir Glowstone En otro lado Este güey Ya Me lo ilustro ¿Aca qué hay? Ok Tengo Tengo que ir por mi arco ¿Sabes? Lo puedo matar A siempre Puta De aquí a que le de ¿No le han encabronado Un cerdito? No No le voy a dar Nunca al güey Vamos Para este lado Tengo que ir Por mi arco Raza Así que Para no serlos Perder el tiempo A ustedes Ahorita vengo Bueno No tengo muchas flechas Entonces vamos a Vamos a aprovechar Que tenemos Para fabricarlas Super flechas De hecho me las gasté ¿Se acuerdan? Me las gasté Con el pinche creeper Diabólico Y con el Zombie mutante No les hice nada Así que bueno Mipex ¿Cómo son las flechas así? Lo menos es que Los pollos putas Están suelte y suelte De cosas Entonces no hay pex Vamos putas Son las flechas Ahí está Bien Ahí tengo ya un chingo De flechas Es bueno Para algo que sirve La grabación Para hacer flechas Antes te daban Nada más una En los minecraft Antes era una hueva Ahorita afortunadamente Ya nos dan más Entonces cambia De la super perspectiva Vamos a Tengo el arco Si tengo el arco Vamos a darle Los pinches chicles Al puto gast ese Ya para que nos deje Para que nos deje Agarrar En la glowstone Super glowstone Ahora sí Mi estimado Ya regresé Para romperte Tu mandarina Imbécil Ok vamos por acá ¿Qué pedo? Por acá ¿Cuántas pinche Gas de mierda? Gas de mierda Aguas Estoy cayendo En una estupidez Palabral Ok era Y me quedo Allá Por ahí está el wey ¿Qué qué 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 Papá qué 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 No es lo que no Esto no es nada bueno Esta madre Esto no es nada bueno Rafa Su madre Déjense caer Hijos de la chingada Oh fuck Mira me dio una espada de oro Muy bien Tengo que irme Con mucho cuidado Porque ya Los cerdos Hacenme el voluntario Ah que loco Eso estuvo bien Chuck Norris No raza Eso estuvo bien Chuck Norris No Mamen Que Pinche flechazo Me acabo de aventar No mamen En el aire En el aire Le di a la bola A la descarga De ese wey ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Por qué se me dejaron venir? Estos madrofakas Bajan un chingo Aquí en hardcore Un chingo Bueno eso estuvo increíble Vale pues puto Necesito recuperarme Ok Necesito irme de aquí Creo que estoy Gloss No va a funcionar Van a ser muy alborotados Pero ¿Por qué se alborotan estos? Yo soy todo fucking pacífico Irme solo Los chingues su madre Me molesta cuando se ponen locos ¿O será que en hardcore Si te atacan a sus weyes ¿O qué? Pues que la pinche Los chingues son de lo más difícil De alcanzar ahorita Pues Ah su madre Ok El gas no está Bueno muy bien Vamos a aprovechar esto No desde aquí Oh si Excelente Ahora si agarrar Glouston Glouston a lo macho Tío Que tirazo señores Que Pinche No 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 La neta La neta La neta Para el top 5 De pinches Tiros de minecraft Esa mamada A lo Chuck Norris Totalmente Y sin querer Su madre No no es cierto Fue a propósito Totalmente Chingue su madre Que diga que no Verdad que fue a propósito Negros Diga que si Vamos a agarrar Bien Por donde Madres Donde subí Por aquí Vamos a agarrar Esto tíos Vamos a agarrar La Glouston Que ya teníamos Esta Que habíamos Tumbado tío Y Vámonos Por acá Oh Pinche fuego Vamos por acá Antes de que el pinche cerdo Se emocione Y empiece a chingotear Tengo que quitar Lo que ya había puesto Lamentablemente Los vemos rápido Rosa Todo sea con el objetivo De sacarlo puñal En esta serie Y que todo Queda acá Bien HD Porque esta serie Va a ser la serie De los caprichos Rosa La serie Del caprichón Voy a bajar Este pedo Ok Ahora si ya puedo Irme para acá No se olviden De apretar el shift Para no caerse El shift Es un mejor amigo De Minecraft Inclusive aquí Por ejemplo Que voy a picar Hacia arriba No suelten El pinche shift Como quiera Oh shit Ok Perfecto Vamos sumando Toda la glowstone Vamos a hacernos Tantito Para este lado Aquí Perfectísimo Estoy haciendo malabares La verdad Cuando esta madre Esta madre No hay una forma Sencilla De agarrar glowstone Si voy a metir El equivalente En change Esto ya Sería diferente Ok Entonces aquí Vamos a subir Vamos a tumbar Este pex Ahorita me bajo A agarrarla Como quiera Sacarla de aquí Del pinche techo Que cosa tan complicada Pero no se les ocurrió Que podían ponerla abajo Y no hubiera tanto pedo Y luego Eso que te de glowstone O sea Por qué no mejor Inventaron un pulverizador En donde tú pudieras Pulverizar esas cosas Que sacas ¿No? Darle un poco De más emoción No sé Es mi opinión Ya saben que mi opinión Puede ser mandada A la chingada No hay problema Aquí Muy bien Aquí Alcanzamos lo demás Si güey Estas encendedoras Muy bien Vamos a bajar Ok Y agarramos aquí Y agarramos acá Y agarramos acá Y de ahí saltamos A este lado Ponemos la espada Notan llegarme Sus güeyes Lo escucho acá Medios enojados El problema de aquí El infierno Es que te ataquen Y te caigas a la lava Ok Ahí está Vamos a este pedazo El glowstone Este Este Esto Esto Este Pex Este pex Este pex Nos vamos por acá Agarramos esto Esto Ay güey Recolectando Pedacitos de glowstone Por todos lados Y ahora sí Vamos a bajar Y vamos a aprovechar Para agarrar esta piedra Vamos a volver No está el portal Ahí está el portal Miren aquí Uy, 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 es que estos pinches huecos me dan mello Vamos al portal, por este lado Supongo que es peligrosa la situación Quiere más pinche cuarzo, qué bueno que pusieron, llenaron de cuarzo todo el nether De hecho le faltan más horse A ver qué mete en las siguientes versiones Para los que no han visto la snapshot, a ver si les hago un review de la snapshot que salió Hay caballos y hay burros, uff Finche man que se pone bien sexual Se pone bien cachondo Cómo voy, miren, tengo que tener el glowstone Ok, creo que este me va a servir más, sí, ya wow, miren No hombre, papá No sé qué hacía con el otro, de hecho Esta madre Pinche pico HD Miren, parece que está un pinche taladro A huevo, eh Qué manera, tío, de llenar Mis muchacas de piedra Vamos a llegar los hongos de una vez Uy, uy, uy No te emociones el capón Puedo caer en un accidente Tengo, no, todavía falta Ah, huevo, es tirármelos con creativo Creo que es lo mismo Está bien empastillado Pinche pico este Super pico Vamos al portal ya Para no perder más el pinche tiempo Que hay que seguir decorando Decorando A ver, hijos de perra Ya sé que te vas a dejar cayetando Pues de una vez, güey Ok, pero aquí agárrenme Agárrenme en el centro Si se van a dejar caer Está bien, pero aquí en el centro Y fórmense, putos Porque no se forman estos culeros Y valen madre Ok, creo que con esto estoy bien Te salen de la nada Igual los güeyes Mira, me está esperando Y me está campeando el güey No me campees, negro Bye Ok, vámonos Ay, güey Estas pinches Estas visitas al nerd Me dan un chingo de nervios Es que están bien pinches bruscos Ya vieron la pinche armadura que tengo Y les valió madre a los güeyes Como quieran me pepenaban ¿Qué onda, zorra? I haven't seen your run before Oh, Julie the War Es una nueva Bueno, vamos a ver mi raza Y continuamos, continuamos Con este desmadre Ok Nuestra recolección fue buena Entonces ahora Aquí tengo Juego Vamos a hacer Primero vamos a hacer los cuadros Porque la Glowstone Así en polvo Pues no Pues no sirve Pero pues Dos X Sirve para hacer pociones Y esas madres Ahorita no No nos sirve para nada Ok Vamos a dejar este pex aquí Miren, ya Pepitas de oro Oh, déjenme agarrar el libro ¿Ya vieron cuánto saqué de experiencia? Yes, sir Vamos a sumarle Eh, ya tengo 26 de experiencia No, hombre Esto va a quedar Súper, súper HD Ponemos este pex aquí Esto aquí Esto aquí Fíjense Como quiera Vamos a tener que ir a minar Aguas Aguas con laminación Dejamos esto aquí Agarramos estas velitas Para activar nuestras lámparas Y listo Ahora sí Podemos continuar con nuestra calle Sin ningún problema Dios Vamos a dejar esto Chame estas Aquí Y el vidrio Aquí 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 el vidrio Vamos a agarrar esto Ok, hay un stack de esto Piedra Me va a faltar carbón Pero bueno En vez de carbón Vamos a dejar esto quemándose En vez de carbón Voy a ir por madera Creo que Creo que ya basta Del uso de Del carbón No te va a mandar Que ponte por madera Si hay diamadre Hay diamadre Puedo agarrar diamadre Con el pinche Con el super hacha El hacha masiva Ya tenemos las lámparas Vamos entonces Para acá creo que hay jungla Ahí está la jungla No, pero ahorita van a ver Si es el Bukake De madera Que va a caer Esperemos que no No se nos atreviese Nadie indeseable ¿Verdad? No faltan los indeseables ¿Qué onda ovejas? Cada vez hay más ovejas Aquí a mi alrededor Me haría conseguir Un perrito A ver si en el siguiente capítulo Vamos por un pinche perrito Para no sentirme tan solo Hombre Venía rápido Puro Esto es pura pinche fuente De carbón Suco Tuco Bien ¿Dónde hay otro pinche arbolón De esos? Voy a utilizar el ney Voy a aprovechar Que lo tengo Voy a prender el imán Tantito Una vaca Necesito una vaca Para una mochilona Voy a tener que ir a minar O sea Voy a necesitar capítulos Para minar Ok Aquí Voy a salir Para la de este árbol Vamos a talar este arbolote También Arriba la madera gratis Madera gratis Ok Espérate Espérate Ay Me ando cayendo No ¿Dónde está el pinche arbolón? El que quiero chingar ¿Dónde está? ¿Ya se me perdió? ¿Qué pedo te me perdiste Negro? Ahí está Desde la base Desde la base Aquí está yo Tengo un bolito ¿Cómo vas con madera? Uff No Me iba con eso Ya ni para qué le parto Más la madera Al bosque Si yo digo A la jungla esta Vamos por este lado Partir la madera Todo lo que me atraviesa Que sea madera Ahora por aquí Por aquí Por acá Por acá Por aquí Pollo Hola Pollo Hola Pollo Mi pollo Decía Se ven Hay ovejas De todos colores Olores y sabores Quédense Porque Ándale Te voy a hacer la raya No tengo más La raya La raya La raya La raya Vamos de este lado Y ahora sí señores Vamos a empezar Con la construcción De la callecita Y la chingada Pero bueno Este episodio Lo dejo hasta aquí Disfrutando La inmensidad De tiro Que me aventé Raza Para matar ese gas Y bueno El que sigue Ya saben Hacer callecitas Y la chingada Y avanzarle Aquí en el mundo hardcore Así que nos vemos Raza Que estén bien Hasta luego Chau